Hola, buenas tardes. Soy Liliana Pérez de una gotita de aceite esencial y hoy quiero platicar con ustedes un poco de nuestros cuidados para nuestro cutis. La verdad somos mujeres y nos super encanta, aunque ya a los hombres también ya les empieza a gustar estar sin acné, sin cicatrices, sin granitos o con una piel terza y demás. Pues hoy les voy a presentar esta mascarilla nutritiva en la cual vamos a preparar tres cucharadas de avena, bueno de harina de avena. Si tú no tienes harina de avena no te preocupes, en la licuadora le echas avena y la licúas hasta que quede como polvito. Entonces vas a ocupar tres cucharadas de harina de avena, una y media cucharada de aceite de almendras y seis gotas de nuestro aceite de geranio. Este lo vas a mezclar y te lo vas a untar durante 20 minutos y después te limpias. Y te va a quedar súper tersa la piel. ¿Y qué nos va a ayudar el geranio? Fomenta una piel suave y ayuda a las arrugas y piel seca y sensible. Esta vas a sentir como grumitos. Ahorita vas a ver unas fotos en donde nuestro taller del pasado viernes los hicimos. Y tú vas a sentir como algo raro de, a lo mejor aquí no se me ve, pero vas a ver todo curtito, rico, que a lo mejor se te cae. Tú no te preocupes. La mascarilla es así, pero sobre todo lo importante es que nos va a nutrir. Nuestra siguiente mascarilla es una mascarilla antiacné, la cual vamos a poner tres cucharadas de carbón activado, que la verdad yo te sugeriría que solo pusieras una y si ves que requiere un poco más de carbón, auméntale. Pero con una es más que necesario. Una gota, una cucharada de una y media de fraccionado de coco. Tres gotas de melaleuca o tea tree y tres gotas de lavanda. Va a hacer el mismo proceso. Lo revuelves todo y lo, te lo aplicas y esperas 20 minutos. ¿En qué nos va a ayudar la lavanda? Ay, perdón. Ya estamos de nuevo. Ok, la lavanda nos va a ayudar a piel sensible, seca, este con quemaduras, cuando tenemos arrugas, es regenerador también de piel, por eso lo utilizamos cuando las quemaduras. Y la melaleuca nos va a ayudar a, a limpiarnos este acné que tenemos y sobre todo, este, una limpieza profunda en nuestro, en nuestro cutis. Estos son muy recomendados para las personas que tienen acné. Esta mascarilla, pero recordemos que también un protocolo que podemos utilizar cuando hay acné es utilizar la lavanda y la melaleuca en un rolón y ponemos veintiún gotas de, o sea, no de ambos, sino juntos y lo rellenamos con fraccionado de coco. Entonces, obvio que nos vamos a lavar nuestra carita en la mañana, nos untamos nuestro, este mezcla de, en el rolón y en la noche también lo podemos volver a hacer. Acuérdense que la constancia es muy importante y más cuando tenemos acné. La limpieza y la constancia de ponernos nuestros aceites esenciales. Muchas veces al principio vas a pensar que te están saliendo más. No, lo que te, lo que sucede es que te está depurado de adentro hacia afuera. Entonces, vuelvo a decir, la constancia es muy importante, porque si lo hacemos hoy sí y hasta dentro de ocho días de nuevo, pues por supuesto que no nos va a ayudar. Y en esa edad que estamos de, que queremos estar lindas, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar esto. Ok. En los 20 minutos después de que ya estamos listas para limpiarnos, ya sea que te vayas y te laves tu carita o ya sea que te limpies con toallas húmedas y al final hagamos estas pads desmaquillantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son, es una media taza de agua de amamelis, media taza de agua purificada, una cucharada de fraccionado de coco, cinco gotas de geranio y cinco gotas de ciprés. Los vamos a poner en un recipiente. Nosotros hemos hecho unos topercitos así chiquitos, ponemos unas 20 pads y hacemos este manjurje en otro bote y rellenamos las pads con esta mezcla. Y entonces cuando tú te vas a limpiar, ya tienes esta mezcla y la limpias súper bien. Recordemos que si nosotros también podemos decirle a nuestra cribrita que es linda, que es hermosa, que queremos que se vea espléndida, que tenga luz y demás. Hay que hablar con nuestra carita, nuestro cuerpo. Entonces, en el momento en que ya medio limpiamos y que todavía tenemos como algunos detalles, podemos terminar de limpiarnos con estas pads. Que si no las utilizaste en este momento, no importa. Las puedes utilizar todas las noches y todas las mañanas para limpiarte. ¿Y en qué nos va a ayudar el ciprés? A revitalizar la piel. Si tenemos párpados hinchados, a deshincharlo. Y también es astringente. Entonces, imagínense con lo que vimos del geranio de nuestra piel y con lo que nos está aportando el ciprés. Entonces, pues por supuesto que nuestro cutis va a estar lindo. Entonces, utilizamos nuestra mascarilla nutritiva y ahorita las pads. O si tenemos acné, el de acné y ahorita las pads. Y al terminar vamos a sellar con un suero facial. En el cual vamos a poner una botella de 30 mililitros. Entonces, aquí lo tenemos. De hecho, este fue nuestro suero facial. Y este, yo lo hice con spray, pero a lo mejor podemos utilizarlo con gotas como para ti, lo que a ti sea más práctico. Entonces, vamos a poner 30 mililitros de jojoba. O yo te sugiero que primero pongas todas las gotas, que son 7 gotas de vitamina E. Que con, si no consigues las gotas, son cápsulas. Rompes la cápsula y generalmente te van a salir las 7 gotas. Entonces, dos gotas de incienso, una gota de patchouli, dos gotas de lavanda y dos gotas de helicriso. El helicriso, este, o sea, al terminar, por decir que quede ya por aquí, o sea, que quede aquí, ya lo rellenas con el fraccionado de jojoba. Y la receta nos sugiere este aceite de jojoba. Yo te puedo sugerir aceite de arcana. ¿Y qué nos va a ayudar el incienso? Aparte de ser antiinflamatorio, pues nos va a eliminar cicatrices y arrugas. El patchouli es regenerador de piel, protección de rayos UV, reducción de manchas en la piel, cutis suave y radiante. Y el helicriso es protector solar, nos ayuda a los párpados hinchados, a disminución de arrugas, cicatrices y manchas. Aparte de que muchas de las personas de la vez pasada, bueno, del taller que dimos, venían maquilladas y no lo querían hacer, se lo hicieron en las manos. Y la verdad, estaban fascinadas. Hicieron la mascarilla nutritiva y terminaban poniéndose el suero facial. Entonces, decían que era una delicia, que también nuestras manos se lo merecen, aparte de nuestro piel. ¿Cómo vamos a aplicar nuestro suero facial? Hacia arriba. Estos también hacia arriba. Por favor, cuando hagamos, ponen nuestro suero hasta donde está el hoyito del ojo. No te lo pongas ni aquí porque te va a irritar. Solo es hasta donde está nuestra cuenca del ojo. Y siempre con movimientos envolventes. Y se me olvidó comentarles, las pads en círculos. O sea, retíralo en círculos. La que sigue. Ok. Esta es otra recomendación que les podemos dar, que ustedes pueden utilizar en su crema facial. Doterra nos sugiere la crema que no huele y que no tiene ningún contenido para que tú le pongas los aceites y sensiones. Entonces, aquí te pongo seis opciones en las cuales tú puedes ver cuál es tu tipo de cutis. Ya puede ser normal, grasosa, mixa, madura, seca o de hernés. Y tú se los puedes poner. Otras personas sugirieron que la pons y se lo podías poner. O, tan sencillo, nuestra crema que tenemos de doTERRA, la de cara. ¿Por qué no le puedes ingresar estos pequeños aceites, unas gotas, para hacerla más, la fortalecemos más, para que nos pueda ayudar un poquito más a nuestro cutis? Y aquí les presento una de las partes de las que hicimos el taller y si se dan cuenta, este, tenemos, hay las dos mascarillas, la de acné. Las que tienen acné son las que están en negro y las otras cuatro somos las que tenemos la nutritiva. Entonces, si se puede, podemos nosotros consentirnos y lo pueden hacer en su casa. Otra sugerencia que nos da doTERRA es, tenemos siete pasos para una piel saludable. Come de manera saludable. Las dietas también pueden ser, este, son saludables, pero también en algún momento es importante que contemplemos nuestra alimentación, este, ¿cómo se puede decir? Que tengamos frutas, verduras, proteínas, todos los nutrientes que requerimos en nuestro cuerpo. Porque muchas veces, pues, por comer rápido, te compras una maruchan o pasas las hamburguesas y a veces sí tienen algunas propiedades que nos puedan ayudar, pero no es la comida más sana que nuestro cuerpo requiere. Bebe más agua, ¿por qué beber más agua? Porque aparte de que somos el 80% de agua, pues, necesitamos eliminar todas las toxinas y si no tenemos agua, ¿cómo lo podemos eliminar? Y recuerden que nuestro aceite esencial de limón nos puede ayudar también muchísimo. Tenemos que tener productos para nuestra piel, también hay que cuidarla, como cuando nos bañamos, estamos haciendo una limpieza con nuestro jabón y cuando nos estamos secando y nos ponemos crema, también estamos humectando nuestra piel, también nuestra cara lo requiere. Y recordemos que hay tres líneas para todo el cutis de la cara. Hay que aliviar el estrés, siempre es muy importante y una de las formas que podemos utilizarlo es ya sea que meditemos, utilicemos el Adaptive, que nos puede ayudar perfectamente, el Balance, el Serenity. O todas sabemos cuáles nos pueden ayudar y si no lo sabes, contáctame, con mucho gusto te puedo ayudar. Tomar vitaminas. Las vitaminas también son importantes porque generalmente nunca nuestra alimentación, o sea, nunca cumple todo lo que se requiere para estar saludable. Porque muchas veces nos piden que tengamos que tomar un cierto grado, por decir, de vitamina E y esas vitaminas E a lo mejor son, o por decir un ejemplo, son 20 limones al día. Nunca vamos a tomar 20 limones. Entonces, recordemos que nuestras vitaminas de doTERRA tratan de mantenernos los límites que se requieren sin que nosotros estemos como tan, comer 20 limones diarios, ¿no? Por decir. Entonces, es muy importante que también las utilicemos. Que tengamos un sueño preparador y qué mejor con el Serenity, porque la verdad, digo, quien no lo ha probado puede decir, ay, cómo miente. No, lo juro. O sea, yo puedo ponerme en la noche Serenity y no me paro al baño y el día que no me lo pongo, me paro hasta dos veces al baño. Entonces, realmente, si duermes, si duermes, es rico como un, o sea, de forma reparadora. Y si no tienes Serenity, también recuerda, puedes usar balas, puedes usar lavanda, puedes usar hilanguilán, petiver. Hay muchos aceites que podemos utilizar. Esfolia tu piel. Nos recomiendan que dos veces a la semana nos esfoliamos. Recuerden, hay un cepillito de cerdas naturales y tú mismo te tallas todo tu piel, todo tu cuerpo, en la cual te pueda ayudar. Pero también podemos hacer esfoliantes con nuestros aceites esenciales. ¿Qué tal? ¿No les gustaría un geranio con azúcar y fraccionado de coco? O sea, hay muchas recetas que se pueden hacer con nuestros aceites para esfoliar. Y sobre todo porque hay que quitar todas esas, ¿cómo se puede decir? Todas las pieles que ya no necesitamos y demás. Todas las células muertes. Pues muchísimas gracias. Yo soy Liliana Pérez. Ojalá que les haya encantado un ratito para consentir nuestra piel, nuestro cutis. Y que no necesariamente tiene que ser la piel, lo podemos utilizar en manos. ¿Y quién dice la mofa hasta en los pies, no? Pues me puedes seguir en mis redes sociales. Estoy como en Facebook como una gotita de aceite esencial. En Instagram como Liliana.PérezVictoria. Y en YouTube Liliana Pérez Victoria. Pues muchas gracias y que tengas una linda tarde. Hasta luego.